¿Qué es la política de la política? La política de la política es la búsqueda de reapropiarlo hacia lenguajes y procesos que las personas de a pie podamos entender. Y creo que tiene mucho que ver con esa molestia con eso. Obviamente tiene que ver la corrupción, las violaciones a los derechos humanos que son preocupantes, la injusticia social y la desigualdad. Pero también si le agregamos un componente de una verdadera ruptura hacia los métodos de la política, pues todavía te terminas explicando que te enoja, te encabrona muchísimo, pero aparte no le entiendes cómo hacerla. Entonces pues es algo que te excluye totalmente. Yo creo que la molestia y la indignación que tenemos hacia la forma en que se hace la política o grilla, porque en realidad no lo veo a un nivel de política, de discusión de ideas, de esa participación apasionada en la tribuna. Eso no lo veo. Lo que veo es grilla para ver quién conserva qué chambas. Eso me enoja. Claro que me enoja. Me molesta. Ojo, no hay que actuar encabronado, sino hay que actuar reflexionando acerca de cómo podemos, con estrategia, evitar que esas cosas que no solamente nos molestan, nos indiquen, nos duelen, sino que van en contra del espíritu comunitario de la política, lo podamos resolver.